¡Namaskar! La gente muchas veces me pregunta del desapego ¿Por qué? Porque el apego es una de las cosas más fuertes que nosotros tenemos Entonces, hoy te voy a dar un tip muy veloz sobre tu música, más que tu desapego Imagina que tú estés hablando con tu pareja Y tú le dices, amor mío, me fascina estar contigo Es una de las cosas más bonitas Y te amo tanto Y cuando estoy contigo siento como si una música bonita, hermosa, me rodea Me siento tan, tan bien ¿Y cómo se siente tu pareja cuando le dices eso? ¡Oh! La tocaste exactamente en el vivo, ¿sí? Y después tú continúas, cuando estás ya feliz Le dices, ¿y sabe qué mi amor? Cuando no estoy contigo Estoy solo Completamente solo También siento una música maravillosa, celestial Una música que me llena el alma Una música que me llena el alma Que me sentiré tan bien Y escuchando esa música, me siento feliz ¿Cómo se siente tu pareja? Dices, entonces, ¿cómo así? No me ama No, porque le acabo de decir que la ama tanto Que siento una música maravillosa Y puede continuar también diciendo ¿Y sabe qué? Y cuando me siento Estoy con mis amigos, con mis hijos Con mi papá o con mi mamá También siento una música maravillosa Espectacular, celestial Que me llena el corazón ¿Ok? Ahora, la cosa es El contentamiento En el momento que yo sé contentarme de lo que tengo Y estoy viviendo ese momento presente Ya donde está el apego Estoy contigo, me siento súper bien No estoy contigo, estoy conmigo mismo, solo Me siento también súper bien La gente hoy día no es capaz de estar sola Está todo el tiempo con la notificación A uno que está solo en un lugar Pero está todo el tiempo con... ¿Por qué? Porque no se sabe concentrar No se sabe encierrar ¿Cómo se llama? Encierrar en sí misma No se sabe buscárse Entonces, si siente incomodo Oh, Dios mío ¿Me siento solo o me siento sola? No, no estoy solo Estoy escuchando una música maravillosa Que es la música de tu ser Y cuando estoy con otro Maravilloso también Aprovechalo Pero Estás con uno Con el otro Con el otro Sientes súper bien Todo el tiempo Eso es parte del desapego No apegarte a una persona A una cosa A un zapato A una casa A una cosa A un lugar A un pueblo No ¿Por qué? Porque en el momento que te apegas Al pueblo Sufre Tú sabes Por ejemplo Yo como dada Tengo una regla La regla es que No puedo trabajar en mi continente Significa que yo soy de Europa No puedo trabajar en Europa Nunca No me puede pasar Entonces yo Debo pensar que Cualquier otro continente Pero en Europa ¿Y por qué eso? ¿Por qué? ¿Por qué cruel? ¿Por qué me quieren separar De mi familia? No Es simplemente Para hacerme desapegar ¿De qué? De mi pueblo De la gente similar a mí Entonces ¿De dónde voy a trabajar? Me mandan a Asia Donde yo he trabajado Me mandan a Oriente Medio Me mandan a América del Sur Me mandan a África Pero por China Pero por otra parte ¿Por qué? Porque eso te desapega De las cosas chiquitas De la familia De todo De tu comida De tantas cosas Que te atan Y te libera Y cuando la mente se expande Tú empiezas a entender Que es la libertad Y que es el desapego Namaskar Yo más tengo queunde satisfies La libertad Por eso haces Muito más la libertad Y que es小 сказать Y que es lo que Y que muero De la noches De la misma Y que到 Vele Que sucker De la misma La misma ¿Por qué Viva Vamos Pus